Muy buenas a todos señores que tal como estáis bienvenidos a una nueva serie en el canal si señores que tal hoy estamos como veis en final fantasy 10 hd remaster pero tranquilos tranquilos que no va a ser igual que la otra vez vale esto ya lo dije al terminar la guía del final fantasy 10 hace cosa de pues más o menos un mes la acabamos de subir al canal pues hace cosa de un mes dije que al terminar esa guía al acabarla pues la siguiente bueno iba a volver a ser final fantasy 10 pero de forma un poco distinta chicos como veis está puesto en el título del vídeo reto nsg nz vale para los que no conozcáis esto bueno pues hay un reto en el final fantasy 10 que consiste en pasarse el juego sin utilizar ni el tablero de esferas ni la ultra esgrima de jojimbo en ningún momento vale y si señores este es el reto que vamos a intentar hacer vale en esta serie vamos a pasar solamente a la historia del juego vale es decir no vamos a hacer 100% solamente la historia pero intentando pasar el juego completamente sin utilizar en ningún momento ni el tablero de esferas ni la ultra esgrima de jojimbo vale así que bueno durante la serie pues os iré dando consejos vale o si os iré indicando las cosas que tenéis que hacer y no hacer vale porque aquí vamos a tener que usar mucho la sesera vamos a tener que usar mucho la cabeza aquí porque si hacemos las cosas mal pues se nos va a complicar mucho chicos vale sobre todo a partir de cierto punto el principio del juego sin usar el tablero pues es muy fácil vale más o menos hasta luka al terminar el torneo de bleachball en luka pues a partir de ahí es cuando se pone jodido vale pero de ahí hasta el principio pues es fácil vale se puede pasar perfectamente sin estrategias sin el tablero vale pero a partir de luka después de luka pues ya si hay que empezar a usar un poco la cabeza vale porque las cosas se van a poner complicadas y bueno daros cuenta de que no vamos a usar el tablero en todo el juego va a estar completamente vacío chicos vale y lo mismo con la ultra esgrima de jojimbo conseguiremos en esta serie a jojimbo también pero nunca vamos a usar su ultra esgrima vale ya sabéis que la ultra esgrima de jojimbo pues mata a cualquier enemigo sea cual sea vale ya sea un jefe normal eon oscuro o incluso el verdugo final que también se lo puede cargar vale con este ataque la ultra esgrima y bueno chicos va a ser la versión de ps4 vale voy a grabar la versión de ps4 y bueno deciros importante chicos importante que voy a quitar las escenas vale es decir solamente va a haber gameplay chicos porque las escenas son prácticamente las mismas que las de ps2 y bueno pues todas las escenas en ps2 ya las ya las dejé así que si queréis ver las escenas en ps4 pues es una tontería porque realmente son las mismas solo que con más calidad y ya está vale quizás dejo alguna así en plan que sea muy buena por ejemplo en la escena del final posiblemente si la deje porque esa escena es brutal o la escena del beso de tidus y una pues también es posible que la deje escenas así que sean épicas pues posiblemente si que las deje chicos vale pero las restantes las borraré todas vale es decir solamente habla habrá gameplay en la mayoría de los vídeos vale de la serie y nada poquita cosa más que decir chicos a continuación veréis una especie de consejos y reglas que tiene este reto y bueno básicamente estos consejos van a ser para que os sea más fácil pasar el juego con este reto importante antes de despedirme y cerrar esta introducción de la serie pues quiero deciros que no os pongáis a hacer este reto si no os habéis pasado el juego al 100% vale es decir esto va para los para los que no os hayáis pasado el final fantasy 10 al 100% vale os recomiendo que os paséis antes el juego al 100% antes de hacer este reto vale porque aquí hay que saber más todavía vale hay que saber muchas cosas el juego hay que sabérselo de memoria sobre todo donde están la mayoría de cofres lo que hacen todos los objetos las habilidades que se pueden crear y las que no vale así que como veis hay que saber ya muchísimo desde el principio para poder hacer el reto lo más cómodamente posible vale así que repito los que no os hayáis pasado el juego al 100% hacerlo vale y ya después si queréis os ponéis con este reto chicos vale ya que bueno voy a comentar cosas que en principio ya hay que saber chicos vale así que ya sabéis que ya tengo la guía de ps2 en el canal así que los que juguéis al remaster pues esta guía también os valdrá la de ps2 vale para cualquier versión ya sea la remaster o la de ps2 vale así que nada chicos corta aquí la introducción que se está haciendo muy larga ya 5 minutos y bueno os dejaré con las reglas y consejos de este reto y después pasaremos a la consola chicos así que nada vamos a darle caña a ver qué tal nos sale este reto y bueno y bueno Gracias por ver el video. 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 Explicaré un poco también lo que tiene este tablero en relación, con diferencia, perdón, al básico. Y bueno, diré cuál es mejor de los dos para el que quiera hacer la guía. ¿Vale? Y bueno, voy a decirle que sí y nada chicos, ahora nos veremos al principio del juego. Así que nada, hasta ahora. Por cierto, antes de terminar, por supuestísimo, la banda sonora, obligatorio coger esta. Obligatorio, obligatorio coger esta, porque si cogéis esta perdéis todos mis respetos para siempre, ¿eh? Os lo digo desde ya. Así que nada, banda sonora original. Y nada chicos, eh, quiero deciros una cosa. Eh, esta guía, reto, se va a pasar en cortes, ¿vale? Va a haber muchísimos cortes por capítulo, chicos. Porque hay cosas aquí que no son nada importantes, ¿vale? Entonces las cosas no importantes y las escenas, pues las cortaré, ¿vale? Esto ya lo dije en la introducción. Pero lo que eran los sucesos externos a las escenas, pues eso no lo mencioné. Pero lo digo ahora, ¿vale? Para que luego no me preguntéis que por qué corto tanto. Pues es por esto, ¿vale? Porque solamente quiero mostrar lo que es importante, clave en este reto, ¿vale? Si vosotros lo que queréis hacer es una guía, pues para eso tenéis la guía, la propia guía en el canal, ¿vale? Así que nada, vamos a darle así. Música original, no la voy a cambiar. Porque la arreglada para mí es todo menos música comparada con la original, por supuesto. Y nada, señores, primer corte y nos vemos en la pantalla del juego ya. Chicos, hasta ahora. Bueno, pues nada, aquí tenemos a nuestro querido Tidus, ¿vale? Vamos a ponerle el nombre, como siempre. Las escenas, pues las voy a saltar rápido, ¿vale? Vale, parece ser que no me deja. Bueno, pues nada, aceptamos el nombre de Tidus. Venga, que sí. Venga, sí, hombre. Ya está. Bueno, pues nada, chicos. Básicamente se lo quería mostrar, pues, la... Para poner el nombre, ¿vale? Ahora voy a hacer un corte enorme, ¿vale? Vais a ver un corte enorme hasta la primera lucha, chicos, ¿vale? Vamos a tener ahora al primer jefe del juego, ¿vale? Y, bueno, pues voy a comentar sus cosillas. Aquí voy a hacer, digamos, un repaso de la guía, ¿vale? Voy a hacer un repaso de la guía, pues... Explicando las cosas de los jefes, ¿vale? Si vosotros estáis jugando normal. Y luego comentaré las cosas de los jefes también, pero... Si estáis haciendo este reto, chicos, ¿vale? Así que nada. Voy a cortar aquí. Y nada, nos vemos en la lucha con el primer jefe, chicos. Ahora nos vemos. ¡Qué brutal es esto, eh, chicos! Vale, un momento, señores. Porque no quiero cortar al narrador este que está hablando. Que es Tanar. Eh, bueno, eh... Sí que dije hace un momento que iba a cortar hasta la... Hasta la primera lucha, ¿vale? El primer jefe, pero... Me acabo de acordar de que... En este reto es muy importantísimo conservar los objetos, ¿vale? Sobre todo al principio. Es importante conservar lo máximo de objetos posibles, ¿vale? Entonces, aquí, de una de las personas, obteníamos, me parece, dos pociones, ¿vale? Que esto me parece que me olvidé de hacerlo en la guía. Esto me olvidé en la guía, pero aquí... Nos daban dos pociones una de estas personas. Vamos a hablar con todas a ver si nos dan la poción o no. No, 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 no. Vale, ahí están, chicos. Las dos pociones. Yo sabía que era una... Sabía que era una chica, pero no sabía cuál. Porque hay muchas chicas iguales. Porque si veis, detrás de Tidus a la izquierda, hay otra chica justamente igual. O sea, calcada. Debe ser su hermana gemela o algo, pero bueno. Aquí tenemos las dos pociones, chicos. Ahora sí, vamos a cortar. Y nos vemos en la primera lucha, porque los demás no nos dan objetos. Así que nada, hasta ahora. Ahí tenemos al primer jefe, señores. Bueno, jefe entre comillas, porque no nos puede matar. Pero yo lo considero jefe, porque tiene mucha más vida que los enemigos... Que los enemigos normales, tiene mucha más vida. Bueno, acordaros que aquí, los que hayáis visto la guía, pues... Acordaros, pues que aquí entramos en el turbo, chicos. Nos... Nos dicen las indicaciones del turbo, ¿vale? Aquí, bueno, pues... Mi recomendación, repito, es que primero os intentéis pasar el juego al 100%, ¿vale? Y después hagáis este reto, ¿vale? Aquí hay que usar los turbos, pues, muy bien. Ahora no hace falta, porque ahora... Como ni siquiera tenemos el tablero disponible, pues... El juego es muy fácil, ¿vale? El juego es muy fácil. Los primeros capítulos ya veréis que el juego es muy fácil, sin el tablero. Pero después ya veréis que se complica. Y ahí es cuando hay que tener muchísima habilidad, ¿vale? Para poder hacer todo. Así que nada, hacemos el turbo, que es obligatorio. Vale, y me he equivocado. Bueno. De todas formas, como Auron tiene... De todas formas, como Auron tiene mucha fuerza, pues no hace falta hacer el turbo bien, realmente. Vale, bien. Bueno, deciros, chicos, que... Más o menos tengo pensado a dónde llegar en cada capítulo. Más o menos tengo pensado en dónde llegar a... En cada capítulo, ¿vale? En este quiero llegar hasta las... Hasta las ruinas, ¿vale? En este quiero llegar hasta las ruinas. En el segundo, más o menos, quiero llegar ya hasta... Hasta The Scythe. Así que, como veis, estos capítulos van a tener muchos cortes, pero seguramente van a ser largos igualmente, ¿vale? Digamos que quiero hacer esta serie en pocos capítulos. En unos 20-25 capítulos quiero hacer esta serie. Tampoco puedo hacer los vídeos de más de una hora todos porque estos vídeos, pues, están en 1080. Y, bueno, pues, cuestan mucho de subir en 1080. Aunque uno tenga fibra, pues, le cuesta mucho. Tiene que tener una fibra súper potente para poder subir esto muy rápido, ¿no? Por cierto, acordaros que este jefe solamente usa gravedad, ¿vale? Entonces no nos puede matar, ¿vale? Así que, basta con atacar y punto. Como veis, muy fácil. Vale, con el ataque este de Auron ya está muerto. Venga, hasta luego. Ahí está. Bueno, como viene siendo habitual, pues, el primer capítulo de todas las series, pues, es de prueba, ¿vale? Para, bueno, saber la relación entre el audio de mi micrófono y el audio del juego, ¿vale? Si tengo que bajar más el mío o el del juego, chicos, ¿vale? Eso me lo tenéis que decir en los comentarios, ¿vale? De todas formas, pues, seguramente yo también me dé cuenta de lo que tengo que subir o bajar, ¿vale? Bien, importantísimo. Antes de seguir a Auron, pues, recuperarse con la esfera del viajero, ¿vale? Que esto es para guardar y curarnos al tope. Chicos, yo de momento no voy a guardar, ¿vale? Ahora no es imprescindible guardar, pero más adelante, cuando el reto se haga muy difícil, pues, tenéis que guardar en cada esfera que encontréis. Que es importantísimo eso. Importantísimo guardar en cada esfera que encontréis más adelante, cuando el reto se haga difícil. Ahora no hace falta, porque es muy fácil. Vale, pues nada, vamos a hacer esta lucha. Tenemos que atacar a las escorias hasta que Auron, pues, nos diga de atacar al camión ese que veis a la derecha, ¿vale? Vale. No os molestéis en curar, ¿vale? Porque aquí no hace falta curar. Simplemente concentrar vuestros ataques en... Concentrar vuestros ataques en las escorias que tengan las alas brillantes, como esta, ahora. Exterminio, toma ya. Bueno, el exterminio ya expliqué en la guía lo que hace, ¿vale? El exterminio lo que hace es recibir un 50% más de pH y de objetos, ¿vale? Al terminar la batalla. Lo que pasa es que los pH nosotros no los vamos a recibir hasta... Hasta que lleguemos a las ruinas. Vale, ahí está. Ahora tenemos que atacar al camión. ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Finiquetado! Bueno chicos, pues tras haber visto esa escena tan épica, bueno pues estamos aquí en las ruinas marinas, ¿vale? Bueno, decir ahora un par de cositas, como veis ahora ya se puede acceder al menú, ¿vale? Y bueno, aquí en la condición de Tidus, quedaros con estos parámetros porque van a estar así durante todo el juego, ¿vale? Vamos a pasar todo el juego con estos parámetros, chicos, tan ridículos Y bueno, sin habilidad ninguna, ninguna habilidad va a tener Tidus, ninguna habilidad Bueno, aquí deciros que hay un par de cofres, ¿vale? Y bueno, los vamos a coger y también cargaremos nuestros diccionarios al vez, ¿vale? Acordaros que esto lo dije, bueno, lo escribí antes en los consejos, ¿vale? En la lista de consejos, bueno, pues os dije que si cargáis, si tenéis en otra partida los 26 diccionarios al vez Y los cargáis aquí, bueno pues, en la partida el reto será más fácil, ¿vale? El reto este se os hará un poquito más fácil Si tenéis los diccionarios desde el principio, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a cargarlos Los 26, que yo los tengo en otra partida Y ahora veréis automáticamente cuando carguemos los diccionarios que Tidus comprenderá a la perfección lo que hay a la derecha en al vez, ¿vale? Aquí tenemos la escena lexicográfica, ¿vale? Y bueno, pues aquí tengo una partida del Final Fantasy X Que esta me la pasé, como veis, hace unos 5 o 6 meses, ¿vale? Pues en febrero del 2018 de este año, pues aquí me hice esta partida exclusivamente solamente para poder conseguir los diccionarios, ¿vale? Es decir, esta partida no me pasé el juego, ¿vale? No me lo pasé, solamente hice esta partida para conseguir los diccionarios, ¿vale? Así que vamos a... A cargar todos los diccionarios Vale, ahí está Perfecto, pues ahora tenemos automáticamente el nivel máximo de al vez Y si vamos a los objetos y a importantes, pues veréis que están todos del 1 hasta el 26 Aquí lo veis, ¿vale? Están todos cargados Entonces, ahora conocemos el al vez a la perfección, ¿vale? Ahora lo comprobaréis Como Tidus entiende todo Vamos a ir aquí a la derecha Que hay un... No sé si os acordáis en la guía de PS2 Que había un... Una especie de escritura, al vez Que Tidus no entendía Pues ya veréis que aquí la va a entender perfectamente Aunque diga que no Porque realmente... Eh... No sería posible pues tener todos los diccionarios al... No sería posible tener todos los diccionarios Eh... Al principio del juego Por eso Tidus dirá igualmente que no lo entiende Pero veréis que sí ¿Veis? Ahí está En el lugar donde sin cesar caen los rayos a tu pasar A Macalania la espalda has de dar Y la cuarta torre has de buscar Si la curiosidad tira El lado derecho mira ¿Veis que Tidus igualmente dice que no lo entiende Pero lo ha entendido perfectamente Bien ¿Esa escritura qué quiere decir? Bueno pues los que estéis jugando Los que estáis haciéndola aquí al 100% Esta escritura tiene relación con El arma de los siete astros de Kimari ¿Vale? La Longinus Básicamente eso no... Eso es una pista para poder conseguir El arma de los siete astros de... De Kimari ¿Vale? Que es la Longinus que se consigue en la llanura de los rayos Bien pues vamos ahora a la izquierda Que tenemos... Tenemos un cofre con una ultra poción Importantísimo coger todos los cofres posibles ¿Vale? Para estar... Sobrados de objetos Y bueno pues ahora nos vamos a enfrentar al siguiente jefe Chicos Que es Hosgain No sin antes tener una lucha de las normales Muy bien pues aquí acordaros que tenemos los cargos de los cofres No sin antes de estar aquí No sin antes de ser oscales 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 No sin antes ni un momento de ser oscales Que tenemos que luchar con tres Guramis, ¿vale? De los normales y después tendremos al jefe automáticamente. Perfecto, hemos podido terminar la lucha sin recibir daño. Ahora nos vendrá Josgain, ¿vale? O Josgain, como lo queráis pronunciar. Yo siempre lo pronuncio Josgain, me parece. Ahora no recuerdo. Y eso que la guía tampoco la... La guía la acabé hace poco. Bien, bueno, pues en esta lucha básicamente esto consiste en atacar, ¿vale? No uséis objetos, guardarlos, ¿vale? Simplemente, pues, atacar todo el rato porque este enemigo no os puede matar tampoco. Aunque como veis le quitamos una mierda, pero de todas formas no... No nos puede matar porque siempre nos quita la mitad de lo que tenemos. Y bueno, después de este ataque con Tidus, pues... La batalla termina y ahora nos veremos en las ruinas. Chicos, ¿vale? Nos veremos dentro de las ruinas. Después de la escena, ¿qué va a aparecer ahora? Bueno, pues ya estamos en las ruinas, señores, ¿vale? Acabo de guardar. Si queréis, pues guardar ahora, ¿vale? Yo acabo de hacerlo ahora mismo, chicos, ¿vale? Ya he guardado. Así que nada, eh... Tenemos que encontrar, acordaros, la... La Jeska y Pedernal para poder abrir el fuego este, ¿vale? Y también las flores secas para poder quemarlas. Eh... Bueno, pues... Vamos a por ello, chicos. Bien, aquí tenemos un éter. Acordaros que, bueno... Este cofre, pues, está un poquito escondido, entre comillas. Porque mucha gente se lo deja, el éter este. Aquí tenemos las flores secas. Vamos a cogerlas. Perfecto. Y ahora, pues, en este pasillo vamos a tener una ultra poción. Bien, pues ahora, antes de ir... Ahora, por la Jeska y Pedernal, vamos a conseguir un cofre que está muy oculto, que mucha gente se deja. Que es la poción X que está aquí detrás. ¿Veis? Si nos quedamos un poco quietos, un momento, pues... Veréis que el cofre se hace visible. Y si lo abrimos, pues nos da poción X. Ahí está. Esta poción, pues, es súper útil. Nos cura al completo la vida, ¿vale? Y, bueno, pues detrás de esta puerta está la Jeska y Pedernal. Aquí. Ahí está. Bueno, pues nada, señores. Hasta aquí, pues, el primer episodio de este reto. Chicos, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado el inicio de este gran reto. Que ya veréis que... En los siguientes episodios se va a complicar cada vez más. Esto, pues, es muy fácil. Y, bueno, acabo de guardar ahora, ¿vale? Y, nada, como digo, me voy a despedir ya por este primer episodio. En el segundo, pues, empezaremos fuerte con el primer jefe. Bueno, con el jefe de aquí, perdón. Y, eh... Estaremos en Beside, ¿vale? Haremos todo Beside en el siguiente episodio, ¿vale? Conoceremos a Waka, a Yuna, a Lulu y a Kimari, ¿vale? Así que nada, señores. Un saludo y nos vemos en la siguiente parte de este gran reto. Adiós.